Hola amigos y amigas, hoy les voy a mostrar donde pueden ver Morbius, la peli. Bueno, la página a la que le paso siempre, a los que me siguen ya saben, es esta que está acá. Si ponen eso en el buscador, ya les voy a poner directo. O si no, buscan eso que está ahí, en el buscador, y ahí ya pueden seleccionar la peli que quieran ver. Pero bueno, les muestro para los que no conocen. No les puedo poner en la descripción el enlace, porque ya saben, YouTube sensible. Así que ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer para ver la peli, porque después me dicen, eh, tiene virus, o lo que sea. Así que ahora les voy a mostrar. Primero, bajan un poco la ventana. Les van a aparecer ventanas emergentes a cada rato, hasta poder ver la película. Así que tengan paciencia. Bueno, bajan, acá les va a aparecer para reproducir. Ustedes vienen, casi siempre la primera opción es la mejor. Ahí les pone para poner play. Cuando ustedes pongan play, les va a abrir ventanas, que lo único que tienen que hacer es cerrarla. Vuelven a intentar poner play, y les va a abrir otra ventana, obviamente. Vuelven a intentar poner play, y les va a abrir otra ventana. Así, hasta que por fin les deje reproducir. Es una página para ver películas gratis, así que no esperen no tener ningún tipo de inconveniente. Ven, yo hago varios intentos, y me sigue abriendo ventanas, que lo único que hay que hacer es cerrarlas, hasta que te deje reproducirlo. Ahí ven, ahí ya reproduce. Por ahí se va a abrir alguna otra ventana más. Estas ventanitas las pueden cerrar, les van a seguir apareciendo. Pero la película se deja ver. Para que vean que la página funciona, porque después se están quejando. No voy a poner mucho, porque por ahí me sale el copy. Pero ven que tranquilamente se puede ver. Se reproduce. No hay trampa, no hay clickbait, y no hay virus si saben usar la página. Bueno, espero que les sirva, y nos vemos en otro video. ¡Gracias!